Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video el día de hoy vamos a estar probando el Final Fantasy 7 Remake la verdad es que es un juego pesado no sé si no esté completamente optimizado para bueno, equipos ya algo antiguos aún así se defiende bastante bien en una GTX 1050 Ti les voy a dejar una captura de pantalla para que vean mi configuración gráfica pues espero les guste, ya saben déjenme en sus comentarios si han probado el juego, como les corre a ustedes yo no había tenido la oportunidad de probar Final Fantasy XV me parece ser, que es el que tiene las mecánicas similares y pues es cuestión de acostumbrarse un poco a lo que ya no es un RPG por turnos hecho y derecho ya es un juego un poquito más de acción aún así pues va bastante bien entonces disfruten el gameplay, yo regreso al final 12V 1V 2V 3V 3V 1V ¿Dónde está? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno pues ya estamos aquí de regreso, espero que les haya gustado este pequeño gameplay, déjenme en los comentarios que tal les corre a ustedes, que tal lo ven, como corre en mi equipo, y bueno suscríbanse al canal, den like, compartan, activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones de los nuevos videos y nos estamos viendo en el próximo.